Gracias, Lourdes. Antes de despedirnos, vamos con una noticia que nos llega desde la ciudad alemana de Volkmarsen. Un vehículo ha atropellado a varias personas durante un desfile de carnaval. Según la información que tenemos a esta hora, hay unos 15 heridos y la policía ha detenido al conductor. Aunque de momento no hay más información sobre si se trata de un accidente o no, nos están llegando las primeras imágenes de la zona. Y en cuanto al coronavirus en Italia, como decíamos, los muertos son ya siete. Hemos contado que las bolsas europeas llevan toda la jornada con fuertes pérdidas y a ellas se suma Wall Street, abierto hace unos minutos también con caídas de un 3%. La alerta en Italia se sitúa en el norte del país, en cinco regiones. Y Venecia y Milán están entre las ciudades con restricciones. Hay unas 50.000 personas aisladas. El pánico ha dejado sin alimentos muchos supermercados. Seguimos atentos a cualquier novedad en los servicios informativos de Televisión Española. Buenas tardes.